Tela, tinta, otra vez a empezar Lápiz, tinta, ya el paisaje a robar Y al placer de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro, nube, ese es mi descanso Albor, fuente, cada vez que despierto Se durmiente en la espuma de un antoso Camuflarse para completa inocencia En las calderas del sueño divagar Que los días se van Frío, sol, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero visitar Definir el color de esa flor Que se marchitará Pintos, verdes, parajes de belleza desolada Vivo, tu efímero y su valor Bebo, apuro, despedicios de mi vida Me recojo en la templanza De la tregua que me da La anestesia del recuerdo Que los días se van Frío, frío, sol, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero pintar Percibir el verano fugaz Que días se nos van Que los días se van Y el verano fugaz Frío, sol, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero pintar Pintar, perdir el color de esa flor Que se marchitará La vida, pinta Y el placer de reencontrar Pintar, perdir el color de esa flor Pintar, perdir el color de esa flor